Ya seguimos con más María Delirio TV Y por supuesto estoy con Adelina Sibori Que estábamos chummeando Todos estábamos chummeando Pasa por favor Pasa porque te quiero ver que te pusiste Ay que lindo ese pantalón verde fluo Me encanta Rana que se viene con unos looks divinos ¿Cómo estás Adelina? Un placer Encantadísima de estar acá de nuevo Pero me encanta, me encanta que venga Porque se viene una charla súper importante Poquitas Poquitas Me dijiste que no invité tanto Pero ahora sí tenemos que invitar tanto Al final me volvés A ver cómo es Esperá que te explico Por favor Déjame explicar por favor Bueno a ver Les cuento Primero tenemos el workshop intensivo Para 15 personas Se están interesando hombres también Y me dijo la capacitadora Por supuesto bienvenido no hay ningún problema A pesar de que ella trabaja por ahí Más que nada con mujeres empresarias Pero hombres también bienvenidos Me acabo de bajar 20 era Adelina Me acabaste de bajar 5 monos Ay por favor este hombre Me está dejando mal No lo que pasa a ver Sinceramente Claro quieren comer más Quieren comer más Quieren armar una mesa más grande Si hay una lista A ver hay mucha gente que se está interesando De todas formas O sea estamos ahí ya cerca de los 15 Pero por ahí si a último momento Hay digamos que mucha más demanda Ella me dice Mira lo podemos como máximo hasta 20 Pero como súper máximo Ya después de eso no Porque se pierde el trabajo por ahí más profundo De cada tema Y de cada caso de los asistentes O sea a ver Estamos hablando del workshop Del día sábado 6 de julio Del sábado 6 de julio Estamos hablando de ese workshop Que es un workshop Que tiene una entrada Que uno se tiene que escribir por internet Así es Tiene un valor Tiene un valor de 2 mil pesos Este workshop Sí, sí, sí De 10 a 6 de la tarde Súper intensivo Sobre identidad profesional Así es La capacitadora va a Digamos A aplicar varios ejercicios Muy muy interesantes De introspección Sí Para que cada uno de los asistentes Pueda entender un poquito A ver, bueno Esta es mi historia Estas son mis fortalezas Mis habilidades ¿Cómo hago un poco para Armar mi receta Profesional actual? ¿Sí? ¿Cómo termino de diseñar los servicios? ¿O cómo perfecciono los servicios Que estoy brindando? ¿Cómo me hago? A ver ¿Cómo me hago ver en las redes? ¿Cómo hablo? A veces nos confundimos ¿Viste? Pero escúchame por supuesto A veces nos confundimos Y creemos que estamos Haciendo bien Pero nada que ver Por eso decimos ¿Por qué? Mira, yo que hace años La verdad me puse Hace un par de años Me puse a estudiar Todo este tema Hay técnicas de escritura Que yo Perdón si el que me está viendo Dice Pan comido Pero yo realmente No conocía Que hay técnicas de copywriting Que son técnicas De escritura persuasiva O sea ¿Vos crees que la gente Que a vos te vende servicio Te lo vende porque sí? No, son técnicas que se aplican Para saber escribir Y saber conectar con el cliente Al cual uno quiere llegar Porque ese es todo un tema también Que yo trabajo también Con las emprendedoras Que me ha tocado trabajar este tema El definir exactamente Tu cliente ideal Porque hay veces que Y no, y vendo No sé Bueno, vendo Pullover rojo Pero si querés también Te vendo bikini, ¿eh? No, y si querés también Te vendo ¿Viste? Y entonces ¿qué pasa? Nadie se da por aludido Con lo que vos vendés Porque vos le estás hablando A cualquiera Hola Estamos hablando de mí De mi cuerpo mismo De preciso momento Bueno, después trabajamos, Daniel Por favor, trabajemos Bueno, pero yo creo que tienes que saber Que yo hago de todo No, bueno, pero no importa Claro Pero vos para cada servicio Tenés que tener Bien identificado a tu cliente Entonces vos tenés que saber Son todas una Pero no, no voy a decir Así es No Perdón Perdón Claro Es así Pero vos Sí, te juro Pero vos Sí soy yo Soy yo el que no sabe vender Pero no te deches tanto Me voy a tener que ir No, me voy a tener que ir A aprender por eso Vamos, pero por supuesto No sé vender Bueno Ahí le tenemos a Lorenz A Lorena Lorenz Lichardi Qué linda Lorena Lichardi Sí, es una divina Es una divina Y a mí me ayudó muchísimo Realmente en el armado de mi negocio Estoy muy contenta Y por eso estoy súper contenta De que ella pueda venir a Corrientes Aprovechándola en Argentina Porque vive en Madrid Hace 17 años Aprovechando que está en Argentina Un día hablando Le dije Te venís Para Corrientes Sí Le metemos No hay ningún problema Ah, qué lindo tener a Adelina Amigas Así que te venís Bueno Te venís, claro Bueno Ah, qué divina Qué divina Y después tenemos otra charla Bueno Qué pasa También Digamos que nos gusta organizar eventos con fines solidarios Sí Realmente Y aprovechando que Lorena ya se viene El jueves ya va a estar acá Entonces dijimos Bueno A ver Organicemos una pequeña conferencia corta de dos horas Sí Una charla de dos horas Que se va a hacer El viernes 5 de julio A las 6 de la tarde De 6 Te llamas masivo A 8 O sea que vaya gente cada Eso ya tiene un cupo más Más Hasta 45 personas Es un salón muy lindo Del Club de Emprendedores de Corrientes Ah, no conozco San Martín 1625 San Martín 1625 Bueno, es un salón muy lindo Te espero Más te vale el viernes Ya arranca el viernes Venga, qué lindo Arranca el viernes con tu aprendizaje 6 de la tarde ¿Qué pasa? En ese evento Vamos a pedir Es un evento gratuito Donde tu entrada es una donación ¿De? De abrigos para niños o adultos Sí Y elementos de lluvia ¿Por qué? Sí Por lo que tengas Lo que ya no uses más Pero lo posible sano, por favor Por supuesto Que no sean cosas rojas Pero la gente La gente viste que por ahí es Totalmente Así es Y esto se va a destinar A la escuela Recaudemos Va a ser destinado para la escuela rural Número 551 de San Cosme Igualmente Así que los esperamos a todos Si tenés un amigo de una farmacia Que te quiere dar macril O alguna crepita para los hongos Exactamente Estaría bueno Porque con un macril Atenemos 10 niños Atenemos 10 niños Aunque sea una vez por 10 Así es Eso es muy cierto Eso sí Sí, pues siempre pensamos en la ropa En el abrigo Pero no pensamos en la lastimadura Sí, en curar En curar Así que nada Si alguien está viendo Por favor No les hace nada Exacto Bueno, y lo del viernes Quería aclarar Que es un tema A ver Sería una especie de introducción De lo que vamos a trabajar Después del sábado Ok El viernes es una charla Ay, pero mira Si ustedes quieren todas Ir al sábado también Y bueno Después se armará otra edición Después armamos Después armamos Por supuesto Bueno, si se vino Vos le llamaste y se vino Imagínate Claro, por supuesto Pero y mira la del viernes Somos 800 No El sábado Todos van a querer Y todos van a decir Bueno, bienvenidos Hagamos el domingo Repetimos el domingo Pero por qué no Por qué no No, estamos muy contentos Estamos muy contentas Porque realmente Bueno, se está inscribiendo Ya para el viernes Tenemos 20 y pico de personas Que se han inscrito Hay un link de inscripción Si me buscan en mi Instagram Yo les paso Arroba Adelina Sibori El nombre que ven en pantalla Todo junto Arroba Adelina Sibori En mi Instagram Me pueden encontrar Y ahí les paso el link Para que se registren En Instagram En Facebook Y en Facebook También estoy como Adelina Sibori En Facebook Pero bueno Más que nada Por ahí a través de Instagram ¿Qué puede hacerte la pendeja Con el Instagram? Porque nosotros Después de nuestra edad Usamos Facebook Totalmente De acuerdo con vos ¿Qué querés que te diga? Pero bueno Pero la gente Está usando cada vez más ¿Qué le vamos a hacer? Está usando cada vez más El Instagram ¿Qué querés que te diga Daniel? Y bueno Estoy aprendiendo Estoy aprendiendo Sí, tenemos que adaptarnos Sí, sí, sí Hay que adaptarse Hay que adaptarse Pero viste La gente Nuestra da Facebook Que es más fácil No importa No importa En todas las redes Hay que tener Twitter Sí, no Twitter Yo no sé En Twitter estoy así Ya estoy por salir del Twitter Porque me metí Y dije ¿Para qué? Y no le digo Claro ¿Qué vendemos? ¿Qué vendemos? No, mira Hay una frase Que una vez me dijeron Que es muy importante Para las personas Que somos profesionales Independientes No acapares más redes De las que puedas gestionarlas Claro Porque si no Es de balde Porque te metes Igualmente viste Que ahora nosotros Paga Ay nosotros Nosotros pagamos gente Que nos maneja en las redes Exacto Los community managers Obviamente Por supuesto Son un mal necesario Sí, porque hay gente Yo no tengo tiempo Hay cosas que no tengo tiempo Entonces me manejan Están escribiendo y mandando Y es cierto Bueno, todos esos son roles nuevos De trabajo Que la gente joven Está optando Y son roles muy importantes Sí, sí, sí Que nos ayudan muchísimo A nosotros Y por ahí te dicen No es así Mandame otra cosa Porque esto no me sirve Te dicen así Sí, exactamente Es que justamente Está en la función de ellos Asesorarnos también Bien, obviamente Bueno, de todo esto Va a hablar Lorena Por ejemplo El viernes De todas estas nuevas Tendencias laborales Y de cómo nosotros Podemos ir Mechando ¿No? Con todos estas Con todas estas nuevas Paradigmas laborales ¿No? Con tanta gente joven Con los millennials ¿No? Entonces estamos todos mezclados Así, mirá Te miro yo Estamos todos mezclados Me dijeron Me dijeron No me acuerdo Que era Pero nos dijeron Mira, tener la generación X, Y, Z Nosotros estamos mal Z Si mal Ya te voy a confirmar Ya te voy a confirmar Lo que pasa es que yo como Es que veo que me lleven Más allá de millennia Como yo no cuento En qué año nací Claro ¿Entendés? Entonces ya ni me acuerdo En qué año nací Entonces ya ni siquiera sé Yo cuento Entonces la gente Se muere Cuando le digo Estoy por cumplir 48 Te dicen Ay Ay, pero yo pensé Que tenías 25 Claro Bueno, no A tantos no me mienten Pero a los 30 No, la otra vez me dijeron Vos tenés 36, 37 Oh, le dije 10 años menos Te adoro Y ahí le dijiste Dame un autógrafo Sí Vos a mí Así Ni más ni menos Bueno, contame ¿Qué haces vos De tu viejo Porque también queremos saber Bueno, bueno Yo la verdad que este año Me Nada Yo estoy en mi casa Rigo la planta Bueno, a ver Yo después de muchos años De ser consultora empresarial En el ámbito de los recursos humanos En el futuro de los recursos humanos Sí Empecé Casi por casualidad Aunque dicen que nada es casual A trabajar hace un par de años Con emprendedores Formé parte de un programa Del Ministerio de Turismo de la Nación Que se llama Emprender Turismo Y empecé como ahí A tener más contacto directo Con los emprendedores Y realmente Me empecé a contagiar De tanta hermosa vibra De tanta pasión Realmente trabajar con gente Joven y no tan joven A ver Acá no nos detengamos Porque realmente Hay personas por ahí De 40, 50 Que quieren emprender algo nuevo Y es increíble La energía que le ponen Entonces A ver Con todos los recursos Que yo venía teniendo Yo soy licenciada En administración Inicialmente Después hice varios estudios En coaching Y bueno Y con una certificación Que hice el año pasado En valores Una metodología Para identificar tus valores ¿Cómo empecé? Empecé como a mezclar ¿No? A ver ¿Cómo armar Mi propia receta? Claro Gracias a Lorena Te digo la verdad Y decir A ver Tengo estas herramientas Que te sirven Como emprendedor Tengo estas herramientas De valores Que también te sirven Y entonces Arme determinados paquetes Que son por ejemplo 6 sesiones De trabajo One to one Uno a uno Con los emprendedores Con vos por ejemplo Empezamos una sesión Y a la semana Nos vemos la segunda vez A las dos semanas Tres semanas La siguiente Y así es Una sesión semanal Donde yo te ayudo A identificar tus valores Y luego avanzamos Con tu proyecto O redefinir Eso es lo que quiero Bueno Lorena Besito Cuando te vayas a España Me quedo con Adelina Y quiero que me vengas A contar eso Bienvenidísimo Claro No pero quiero que me vengas A contar eso Después vamos a ir hablando Yo les voy a ir contando Sobre todos los valores Que me vengas a contar eso Acá Al programa Pero por supuesto Pero por supuesto Pero por favor Encantadísimo Muchísimas gracias Daniel un gustazo Un placer nuevamente Un placer como siempre Dale Nos vamos nosotros Si Dios quiere hasta mañana Y ya seguimos Con más y más y más María del Hidio TV También nos van a ver ¿Dónde están tus modales? Que no aprendiste Ni a saludar